Dejo los enlaces en la descripción, espero se suscriban y apoyen el canal. Oso Obawansri Rasnis, Bhopal, 11 de diciembre de 1931 Pune, 19 de enero 1990, fue un místico, maestro espiritual y líder indio, fundador del movimiento Oso. Viajó por toda la India y los Estados Unidos proporcionando conferencias y siendo considerado uno de los más grandes oradores públicos. Conocido y criticado por sus posturas provocadoras y liberales, antipolíticas y antiinstitucionales, su visión de la sexualidad le otorgó el sobrenombre del gurú del sexo, en la prensa india y luego en la prensa internacional, en sus discursos reinterpretaba los escritos de tradiciones religiosas de místicos y filósofos de todo el mundo. Tras muchos años viajando por toda la India, en los años 80 ese oso decidió crear una comunidad internacional con base en Antelope Regón Estados Unidos, conocida como la ciudad de Rasnis, que en apenas un año le generó numerosos problemas y conflictos con las comunidades locales hasta causar la fractura de la comuna, las críticas no sólo vertían sobre el uso del terreno donde se encontraba la comunidad, sino sobre las costumbres de Oso, entre ellas su colección de Rolls Royce, hasta llegar a graves delitos que se atribuyeron a los dirigentes de la comuna y que incluían un ataque bioterrorista con Salmonella a los ciudadanos del cercano pueblo de Dedayes, poco después fue arrestado y acusado por violaciones de leyes de inmigración. Oso fue deportado de los Estados Unidos debido a una declaración pactada de culpabilidad, 21 países negaron su entrada, causando que Oso viajara por el mundo antes de regresar a Pune, donde murió en 1990, su ashram se conoce hoy como resort de meditación Oso Internacional incluso hay una serie documental en Netflix llamada Wild Wild Country donde ahondan en los detalles de estos sucesos. Sus enseñanzas se reconocen y aprecian mundialmente y se consideran básicas para el pensamiento del New Age, Oso promovía una cultura del amor, del camino meditativo, del coraje de la creatividad, del sentido común y del humor, una cultura que prescindía de las creencias, preconstruidas, de las religiones institucionalizadas, de la política social corrupta y manipuladora.